El nuevo presidente del Sistema Producto Frijol de Durango es una persona a modo de los acopiadores. Las mafias que operan en las instituciones buscaron fortalecerse y por eso dejaron fuera la voz de los productores en Durango. Así lo señaló Rubén Ibarra Alcántar, productor de Guadalupe Victoria. Nosotros habíamos hecho la propuesta como organización, la FEMUD, de que yo iba a participar para representar al Sistema Producto Frijol. Pero resulta que ahora en Semana Santa, yo no sé quién o quiénes nombraron ya a un presidente sin avisar a nadie. O sea, básicamente dejaron a los productores fuera de la jugada, porque no sabemos ni quién es la persona esta que está representando a los productores de frijol en el estado. Pues realmente desconocemos cuáles son las intenciones de esta acción. Lo que yo pienso es que algunos de los acopiadores supuestamente pusieron a la persona idónea para ellos. Yo pienso que sí, porque están dejando fuera la voz de los productores aquí en el estado de Durango. Pues siempre ha sido así. Y pues nosotros siempre hemos estado luchando en contra de todo lo que está pasando con los productores de frijol. Pero pues lo que estamos mirando es de que se siguen haciendo estas cosas sin consultar a nadie, absolutamente a nadie. Y pues está mal. Pues que cuando se haga un nombramiento de este tipo, se inviten a las organizaciones, se invite a la gente que quiera participar. Todos tenemos el derecho de participar. Yo soy productor de frijol. Me parece, yo no conozco la persona que fue nombrada, pero me parece que ni siquiera productor de frijol es. Entonces pues estamos fuera de la jugada.